Ya sean tabletas digitales, teléfonos o televisores, las pantallas son parte de la vida de los niños hoy día. Pero un nuevo estudio demuestra que un uso excesivo de la tecnología a una edad temprana puede desembocar en un retraso en el desarrollo. Los expertos estudiaron a 2.441 madres y sus hijos y determinaron que en los pequeños un alto uso de aparatos digitales a los 24 meses se tradujo en un peor desarrollo a los 3 años y un alto uso a los 3 años significó un peor desarrollo a los 5 años en forma generalizada. Estos niños no alcanzaron los hitos educativos al nivel esperado y presentaban retrasos en el campo motriz y de comunicación, al igual que en la capacidad para resolver problemas y en aptitud social, algo que demuestra que los padres deben de estar conscientes del impacto del uso y abuso de la tecnología a una edad temprana, sentar límites si es necesario y concentrarse en la interacción personal. Les informó Rosa Morales.